Mapuchito Noticias sigue haciendo caminos al andar. Por eso, este 5 de octubre sortearemos más de 200.000 pesos en premios para nuestros suscriptores, viajes, órdenes de compras y muchos premios más. Solo tenés que seguir los pasos. Dale me gusta y compartir la publicación. Comenta con tu nombre y apellido más tus últimas tres cifras de tu DNI. Y por último, el más importante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y ya estás participando. Mapuchito Noticias, crece día a día. No te lo podés perder. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Quiero contarles que hoy ya es el último día. En realidad quedan no más de una horita para suscribirse a Mapuchito Noticias, aquellos que no lo han hecho todavía. Y para poder participar de nuestro sorteo, que lo vamos a realizar tal cual lo hemos pautado en el día de hoy. Seguramente alrededor de las 18 estaremos haciendo el sorteo. Vamos a estar anunciando la transmisión en vivo. Estén atentos ahí a nuestro canal. Para poder participar, poder ver que lo vamos a hacer con toda la transparencia. Va a estar aquí Funes Producciones, que armó todo este sorteo, que llevó toda la práctica para poderlo consolidar. Y que hoy lo podemos transmitir a través de Mapuchito Noticias. Lo vamos a transmitir a través de nuestra red de Facebook. También seguramente de la página de Femmesignos. Bueno, y a todos aquellos que quieran compartir nuestro sorteo a través de sus redes sociales. Desde ya les vamos a estar muy agradecidos. Eso va a ser, repito, más o menos calculamos que si todo está bien. El armado de lo que significa hacer ese sorteo tipo 18, 18-30. Lo vamos a estar haciendo. Va a ser bastante rápido. Porque la idea es que el programa que tiene Funes Producciones pueda extraer los nombres de aquellos que participan del sorteo. Allí se convalida el sorteo, el nombre del que salga. Nosotros lo vamos a estar anunciando. Y dentro de 48 horas seguramente van a poder estar retirando los premios directamente en los lugares de aquellos que nos han dado los premios. Ni siquiera hemos querido traerlos a nuestra oficina, a nuestro lugar de trabajo. Para que ustedes, aquel que gane el premio, vaya al comercio, al lugar donde el premio ha sido dado para que lo podamos sortear. Lo pueden retirar directamente ahí. Esa es una forma también de darle transparencia y que cada uno vaya al lugar donde corresponda. Nosotros les vamos a estar agradecidos y después nos envían una foto cuando van a recibir el premio. Para poderla publicar y que la gente vea que ustedes estuvieron buscando su premio. Así que repito, estén atentos porque esta tarde se viene el sorteo. Estimamos que va a ser entre las 18 y las 19, más tirando para las 18. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.